Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. En este afán de ir mostrando un poquitito el otro lado de la medicina, todo aquello que contribuye a tornar eficaz los recursos de la medicina, tenemos la posibilidad entonces de conversar con aquellos productores, aquellos fabricantes que realmente realzan la eficacia de todo aquello que sirve para que los médicos en última instancia puedan tener diagnósticos adecuados. En este caso en particular vamos a hablar con Fernando Cordón, que es el gerente comercial de ADE, Sociedad Anónima, que es una empresa muy especial que fabrica equipos de medición de pH y gases en sangre. Pero vamos a hablar un poco con él para que nos explique de qué estamos hablando. Gracias por estar, Fernando. Por favor, un placer. Gracias por la invitación. Pero por favor, hablemos un poco de la historia de ADE, cómo se inicia, qué pasó, cómo se dedican a esto. Bueno, ADE es una empresa de capital nacional, 100%, que se fundó por Carlos Gigena, que es todavía el CEO de la compañía, hace 40 años exactamente, el 3 de julio de este año, cumplió 40 años en el mercado argentino, lo cual no es poco. Es un orgullo bastante importante porque casi desde el principio la empresa se dedicó a fabricar equipamiento médico, además de representar algunas líneas de productos complementarios de lo que fabricamos. Fabricar equipamiento en Argentina durante 35 o 40 años es un desafío bastante interesante porque, como se imaginará, pasó por todas las etapas del país, ¿no? De dolarización, pesificación, inflación, devaluación, hiperinflación. No, pero además con una alternativa. Yo pregunto, después seguimos un poco con esta historia y este esquema, pero frente al mundo, la calidad de estos productos, estamos prácticamente... Porque, de acuerdo a lo que uno ha leído, también exportan, señal de que efectivamente la calidad de los productos son importantes. Totalmente. Y hay un dato que es bastante relevante e interesante. Nuestro producto principal es el equipo de pH y gases en sangre. Este es un equipo para laboratorio clínico. Entonces, cualquier hospital clínica que tenga una terapia intensiva necesita un equipo de gases en sangre para diagnosticar a los pacientes críticos. El dato interesante es que somos el único fabricante latinoamericano de equipos de gases en sangre. Ni siquiera en Brasil tengo entendido que hoy se fabrica. En una época se fabricaba, pero creo que la empresa se dedicó a otro tipo de equipamiento. Entonces, además de la calidad de la que estábamos hablando, somos el único fabricante de Estados Unidos para abajo de este tipo de tecnología. Porque es una tecnología bastante crítica y por eso también el desafío de la producción de este tipo de equipos. Además necesita una precisión muy particular porque le pifia al diagnóstico y a otra cosa. Correcto, correcto. Estos equipos miden pH. El pH es bastante usual medir pH en cualquier laboratorio químico. Pero cuando estamos hablando de laboratorio bioquímico en medicina, son niveles de precisión muy, muy bajos. Entonces, para fabricar simplemente los electrodos, que son el corazón del equipo, lo que mide realmente en la sangre, estamos hablando de una tecnología muy difícil de lograr. Para que tenga una idea, nosotros, por ejemplo, fundimos nuestro propio vidrio, que es sensible al pH. El pH se mide a través de un electrodo de vidrio, sensible a los hidrógenos que intercambian. Y nosotros tuvimos que adquirir tecnología para fabricar nosotros mismos los vidrios para poder fabricar nuestros electrodos. Ahora, es tan importante esto, y esto, por eso la importancia de este tipo de programas, como para que la gente comprenda que en el país se fabrican cosas realmente trascendentes e importantes. ¿No? O sea que no estamos dependiendo absolutamente del mundo. Sobre todo en algunos segmentos de la medicina. Por supuesto. Claro que sí. Se fabrican muchas cosas. No somos la única empresa, por supuesto. Pero sí me parece que son contados con los dedos las empresas que fabrican tecnología tan compleja, como le estoy contando, como para que no haya otros fabricantes. E inclusive a nivel mundial no hay más de 10 fábricas que fabrican este tipo de equipamiento. Y estamos hablando de grandes marcas. Competimos con Roche, con Radiometer, una empresa danesa que es probablemente la más grande del mundo en este tipo de equipamiento. O sea, es una tecnología tan compleja que hay muy poquitas fábricas en el mundo. Nosotros somos los únicos latinoamericanos. Y en cuanto al nivel, eso es lo que estaba preguntando. Supongo que debe ser prácticamente en el mismo equilibrio que las demás, ¿no? En cuanto a calidad y nivel de fabricación. Por supuesto, porque estamos exportando. Eso da una pauta. Igualmente nosotros seguimos desarrollando, tratando de mejorar los productos. En este momento estamos en una política fuerte de desarrollo para abrir otros mercados. Nosotros hemos exportado a casi toda Latinoamérica, Purquía, India, Pakistán, Vietnam, Polonia. O sea, tenemos equipos instalados en muchos lugares del mundo. Nos falta dar el salto a Europa, tal vez a países más importantes donde estas grandes marcas tienen ya un nicho muy poderoso, ¿no? Por supuesto. Entonces, si bien el equipo es de una excelente calidad, y hay un dato que por ahí es importante para remarcar esto independientemente de lo que nosotros digamos. Estos equipos, como son equipos para terapia intensiva, deciden si un paciente vive o muere. La información que da el equipo es la que toman los médicos para entubar a un paciente de un accidente, para lo que fuera. Entonces, evidentemente, si estamos hace 40 años en este tipo de equipamientos, el equipo funciona muy bien. Ahora, yo pregunto, en este afán de clarificar conceptos, ¿cuáles son los desafíos o en qué se fijan fundamentalmente? ¿Cuáles son los parámetros que tienen que tener en cuenta ustedes para poder desarrollar todo este producto? En Argentina en particular, la mayor dificultad radica al acceso a la tecnología. Por supuesto, desarrollar y fabricar este tipo de productos, como charlamos, requiere de una tecnología bastante de punta, que muchas veces, por diferentes motivos, es difícil de acceder en nuestro país. Estamos hablando de algunos elementos que componen, que no se fabrican en el país y que depende del mundo. Correcto, exactamente. Nosotros somos fabricantes y exportadores. Ahora, necesitamos ser importadores para poder exportar y también como complemento de nuestra línea de negocios. Nosotros fabricamos dos tipos de equipamiento, en realidad. El equipo de gases en sangre y otro que mide electrolitos en sangre. Todo para el mismo sector. Laboratorio clínico, ¿correcto? Ahora, un laboratorio clínico, como seguramente sabrá, no se compone solamente de esos dos tipos de equipos. Hay contadores hematológicos, equipos de química clínica, coagulómetros. Entonces, nosotros también, como para dar una solución completa a nuestros clientes, los equipos que no fabricamos, los importamos. Los importamos de distintos países, Japón, los contadores hematológicos, España, los coagulómetros. Entonces, somos exportadores, pero necesitamos de esa tecnología para también financiarnos y poder seguir desarrollando y fabricando productos. porque el mercado de los equipos de gases en sangre también es muy limitado, en el sentido de que no es un mercado masivo. Son todos los lugares que tienen una terapia intensiva deberían tener, tienen que tener un equipo de gases en sangre, pero también no existe terapia sin equipo de gases y no existe equipo de gases sin terapia. Es decir, que el mercado está cubierto. Es un mercado de recambio. Si existe una terapia, hay un equipo de gases, sea nuestro o no. Ahora, la pregunta va dirigida a la aceptación que puede tener por parte de hospitales, sanatorios. Estamos hablando de los municipales, de los provinciales y de los privados. ¿El grado de aceptación que tienen los productos de ustedes con respecto a los del mundo? No, no, es muy bueno porque tenemos, por supuesto, un precio muy competitivo. Claro. Un precio muy competitivo. Tenemos buena calidad y normas que lo ratifican. La empresa tiene ISO 9001, pero tiene ISO 13485, por ejemplo, que es totalmente voluntaria y es una ISO específica para equipamiento médico que nosotros aplicamos para tener un sello mayor de calidad. Tenemos CE para los productos que fabricamos, o sea, el sello de la comunidad europea, el sello de calidad de la comunidad europea. Entonces, todos esos sellos de calidad nos dan una idea de la calidad del equipo y, respondiendo a su pregunta, la aceptación es muy buena y tenemos muchísimos equipos instalados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es nuestro mayor cliente. La mayoría de los hospitales de la provincia de Buenos Aires que tienen terapia, tienen equipos... Los privados también, lo que pasa es que es un mercado un poco distinto en este sentido. Los privados generalmente adquieren su equipamiento, lo compran. El Ministerio de Salud se maneja con un procedimiento que se llama comodato, que es casi una renta a consumo de reactivos. Y entonces, si bien... Préstamo de uso. Exacto, exactamente. Se paga un fin mensual y nosotros somos responsables por dar que el equipo esté funcionando, que tenga los reactivos suficientes y el servicio técnico, si fuera necesario, está cubierto dentro de ese fin mensual que pagan. Tenemos muchos equipos en los privados también, por supuesto, pero también hay una realidad. En la Argentina y en cualquier lugar del mundo, digamos, el gran volumen está en el Estado. Los grandes hospitales, las grandes clínicas. Entonces, nuestro porcentaje del negocio es bastante mayor en el mercado público. Claro, esto, incluso desde el punto de vista de lo que es la practicidad, me parece que esto del comodato es mucho mejor que la compra del equipo, porque la compra después, en última vez, porque con el comodato uno podría ir renovando una especie también de leasing, podría ser como una figura jurídica, ¿no? Eso es correcto y también les da una seguridad a los clientes. Yo creo que es bueno para las dos empresas, digamos, porque uno está trabajando con un equipo que en realidad sigue siendo propio, sigue siendo de la empresa. Ah, absolutamente. Lo está poniendo a producir, digamos, pero el hospital también tiene la tranquilidad de que no tiene que hacerse cargo del funcionamiento de ese equipo. Cualquier problema que tiene va a llamar a la empresa y la responsable es el que está brindando el servicio, no el hospital o la clínica en sí. Entonces tiene la tranquilidad de que tiene que tener el equipo funcionando a las 24 horas del día. Para ir resumiendo un poquitito, ¿y la parte técnica, digamos, el que tiene que utilizar? ¿Tiene que perfeccionarse? ¿Tiene que hacer algún curso? No, no, no. Esto es un... El uso es muy, muy simple y, por supuesto, se hace un entrenamiento cuando se ven, no se ponen como dato, pero todos los técnicos de laboratorio están preparados para manejar este tipo de equipos porque en realidad no es más que sacar sangre al paciente, o sea, que se hace un entrenamiento especial y se inyecta la sangre en el equipo y después el equipo es totalmente automático. Calibra si tiene que calibrar, toma los reactivos, pasa la muestra e informa la medición. O sea, es totalmente automático. El procedimiento de uso es inyectar la sangre del paciente en el equipo. Y la última pregunta, porque viene a propósito de esto, aquellos que estamos acostumbrados a hacernos chequeos cada seis u ocho meses, vamos, sacamos sangre. En los laboratorios químicos, o sea, los laboratorios donde se realiza también tienen este tipo de equipos, no. No es un análisis de rutina. Correcto. Los análisis de rutina que nos hacemos todos de vez en cuando son otro tipo de equipos, por ejemplo, contadores hematológicos que también sí fabricamos, digamos, perdón, importamos y vendemos, pero el equipo de gases en sangre no es un análisis de rutina. Correcto. Me parece que era importante remarcarlo, ¿no? Totalmente. Esto es un equipo para emergencias, para terapias intensivas y ciertas cirugías de muy alto riesgo en los que se los tiene dentro del quirófano para ir chequeando al paciente. Fernando, realmente, muchas gracias por venir. Esto ha sido muy claro para nosotros y por lo menos, supongo, para nuestros televidentes también. Ha sido un placer y a disposición cuando necesitas. En cualquier momento. Muchas gracias por estar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.